Vamos a conectar con la presidenta de Sociedad Civil Catalana, con Elda Mata. Buenas noches. Buenas noches. El día 8 de octubre, todo el mundo a Barcelona a manifestarse contra este proceso, este nuevo proceso constituyente que quiere crearnos Pedro Sánchez a través de una amnistía, de un referéndum y de una declaración unilateral de independencia. ¿Qué tenemos que hacer todos los españoles el día 8, doña Elsa? Pues indiscutiblemente el día 8 estar en Barcelona y manifestar nuestra oposición absoluta a que se estudie, ni siquiera se estudie lo que es una amnistía y la autodeterminación no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución. Por lo tanto, sentarse además a comentar temas de tal gravedad con quien clarísimamente ha dicho que lo que pretende es romper el país pues no tiene ningún sentido. Y lo que vamos viendo desde la sociedad civil es que los políticos van intercambiando posiciones para ver si encajamos por un lado, encajamos por el otro, entramos por la puerta de atrás, etc. Y realmente yo creo que es muy claro que la oposición es no, o sea, no a la amnistía, no a la autodeterminación y desde luego no en mi nombre, no en nuestro nombre, es por respeto al Estado de Derecho Democrático. Doña Hilda, si se aprueba la ley de amnistía, ¿directamente se estaría derogando la Constitución Española de 78 por la puerta de atrás? Indiscutiblemente la Constitución Española se basó en un consenso entre las fuerzas políticas y también en un posterior desarrollo de la Constitución basándose en la lealtad a ese Estado de Derecho y a la construcción de una España mejor, más solidaria e igualitaria para todos los españoles. Retorcer los artículos de la Constitución para dar cancha a que quien quiere romper España tenga una manera de hacerlo pues es una aberración, no sé, no, no, yo creo que la sociedad civil y desde luego la entidad que yo represento pues estamos absolutamente en contra, no, esa no es nuestra Constitución y además no tiene ninguna lógica que partidos absolutamente minoritarios que no tienen representación en toda España excepto en Cataluña estén secuestrando pues la soberanía nacional que reside en cada uno de los españoles. O sea, es incluso una aberración pensarlo, no hay lugar. Doña Hilda, ¿usted está a favor, si esto sucede, de una rebelión cívica como proponía el presidente de gobierno, señor Aznar? Pues las estrategias y lo que puede llegar a decir pues un partido político o sus representantes bueno, pues es cosa de ellos yo lo único que puedo es manifestar la opinión de la sociedad civil a la que represento y a todos aquellos que estarán con nosotros el 8 de octubre dando nuestro clarísimo mensaje de claro que hay líneas rojas en un Estado democrático de derecho por supuesto que no todo vale Pero por ejemplo, el 1 de octubre se paró precisamente porque hubo una rebelión cívica de toda España ante el golpe de Estado de los sediciosos, ¿no? Sí, indiscutiblemente y además reconocido por Carlos Puigdemont el hecho de que hubiera salido tantísima gente se hubiera demostrado tantísima gente contraria a lo que estaba pasando pues evidenció para ellos que no iba a ser un tema tan fácil o sea, que los ciudadanos de este país la mayoría de los catalanes incluidos no íbamos a aceptar el embate contra nuestros derechos constitucionales Lo que hace en ese momento o sea, ese mensaje que realmente bueno, después de ahí ya pues 155, etc. sí que manda un mensaje muy claro lo que es inaudito es que seis años después tengamos que volver a pedir a nuestros conciudadanos que salgamos a expresar lo que para nosotros son unos límites que no deben traspasarse solo han pasado seis años y no hemos aprendido absolutamente nada o sea, hemos tenido pues partidos políticos al frente del gobierno que todavía no hablan de procés de cuestión catalana de Cataluña en España, etc. Esto es un tema que va absolutamente a la línea de flotación de España como país que se sustenta en su constitución y con un Estado de derecho y unas normas jurídicas es realmente después del 2017 no hay excusa para todavía dudar cuáles son las intenciones de los partidos nacionalistas romper España fundamentalmente Doña Edla ¿Usted cree que el 1 de octubre se cerró en falso con las medidas que tomó el gobierno? ¿Que había que haber tomado medidas más contundentes y no convocar unas elecciones después de un golpe de Estado? Sobre todo yo lo que sí creo es que la posición de su majestad el 3 de octubre fue esencial primero para decirnos a los constitucionalistas a los que estamos aguantando la situación en Cataluña de una conculcación flagrante de nuestros derechos fundamentales para decir no estamos solos la sensación que tenemos de orfandad desde hace 45 años en Cataluña es horrorosa o sea no la muerte civil existe la ciudad de Barcelona es más difícil entenderlo porque hay una bueno pues es ciudad hay un anonimato etcétera pero el 1 de el 8 de octubre si hay personas que quieran venir en un autocar pues a Barcelona una manifestación en los pueblos pequeños se sabe perfectamente quién va y quién se mueve este mirar hacia otro lado sin proteger los derechos de todos los españoles bueno pues lleva pasando 45 años pensando aquí no pasa nada total esto es una pequeña cesión total pues el nacionalismo claramente va hacia una inestabilización de los países y a romper España y por supuesto la Unión Europea parece que después de la la invasión de Ucrania pues también la Unión Europea se ha creído algunas de las cosas que les hemos dicho muchos entre ellos sociedad civil catalana con determinados documentos es decir por supuesto que hay injerencia injerencia en los procesos y en los gobiernos de determinados países como puede ser España a través de Cataluña con una intencionalidad clarísima ¿no? que es romper romper lo que es la unidad de un país la Unión Europea se cimienta sobre sobre estados soberanos bueno pues desestabilizarlos crea una Europa muchísimo más débil en un momento que se necesitan todas las fuerzas para estar unidas y salir adelante después de una pandemia como la que hemos sufrido y evidentemente con una amenaza a las democracias mundiales como puede ser una invasión de Rusia en Ucrania en Ucrania en Ucrania en Ucrania en Ucrania